Estamos observando esta moneda Bastante desgastado el canto Podría ser A propósito A propósito Está bastante desgastada 8 reales Álamos 1873 AM Y a cambio del ML al AM No tiene chap marks, pero alguien hizo un agujero El material es consistente Tiene una patina ¿Qué tal que la pesamos? 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 ¿Cómo? El sonido varía cuando están con el agujerito Bueno, pues ahí lo tienen. ¿Qué les puedo decir? Es lo que hay ¿Qué opinan? ¿Es verdadera o es falsa? Y digo que es verdadera Ahí lo tienen